Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y el día de hoy vamos a hablar de lo que le descubrimos, si señoras y señores, lo que le descubrimos al nuevo embajador de Petro en Venezuela algo que no le va a gustar a Nicolás Maduro, no, no le va a gustar para nada ustedes saben que ha desatado en Colombia una polémica, las confesiones o las declaraciones del borracho Armando Benedetti el borracho que ahora dice el canciller que también es un drogómano, el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti quien dijo que inclusive hasta a Gustavo Petro le gustaba consumir el producto que fabrica Diosdado interesante no, bueno resulta que esto generó varias controversias y esas declaraciones pues le han traído problemas por lo que Benedetti tuvo que renunciar, es más se encuentra en Italia, según él se fue a Italia a cumplir unos compromisos familiares que ya tenían la agenda y que regresará el próximo martes y ya sabe si regrese, sobre todo cuando hay amenazas sobre él y sobre su familia por parte de los grupos de guerrilla y los grupos leales al izquierdista guerrillero Gustavo Petro bueno, el caso es que toda esta parafernalia se da, él renuncia y bien su cargo, bueno renuncia, lo echan son un tomas y diretes ahí, al final lo sacaron, Petro lo saca supuestamente por la investigación pero hubo amenazas que le hizo a la mano derecha de Petro y donde él dijo que iba a decirlo todo sobre el dinero que había recibido en la campaña a través del cartel de los Torres y todo esto y bueno, eso terminó en manifestaciones, el día de ayer Bogotá estaba prendida por las manifestaciones en contra de Petro y así los grupos represores idénticos a lo que ocurrió en Venezuela en el 2014 y 2017 los videos están circulando en las redes sociales sin embargo entonces Petro tomó la decisión de asumir ante la vacante que deja Armando Benedetti en Venezuela como embajador, decide nombrar a Milton Rengifo Milton Rengifo fue un politólogo que lo asesoró a él por 12 años este personaje va a ser el nuevo embajador de Colombia en Venezuela Colombia anunció este lunes en un comunicado de la Cancillería que Milton Rengifo Hernández es el nuevo embajador de Colombia en Venezuela será el reemplazo de Armando Benedetti quien fue sacado de su cargo en medio de un escándalo que está impactando actualmente al gobierno de Gustavo Petro Rengifo trabajó como subsecretario de ambiente y subsecretario de asuntos locales y desarrollo ciudadano cuando Petro ocupaba el cargo de alcalde de Bogotá en los años 2012 al 2015 además fungió como asesor legislativo de Petro durante 12 años en el Congreso de Colombia el nombramiento se conoció el mismo día que la Cámara de Representantes de Colombia anunció el congelamiento del debate de todas las reformas sociales que eran impulsadas por Petro mientras que dos funcionarios fueron llamados a declarar por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro al poder como lo dijo Benedetti Petro recibió dinero de Nicolás Maduro del cartel de los soles a través del cartel del grupo de los Torres en el Pacífico el Ministerio de Relaciones Exteriores informó después que de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en el vecino país el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo como se lee en el documento que fue emitido por la Cancillería Colombiana Rengifo trabajó como subsecretario de Ambiente como subsecretario de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano cuando Petro ya ocupaba el cargo de alcalde desde el 2012 al 2015 entre el 2012 y 2014 trabajó en la Alcaldía de Bogotá en la Secretaría de Gobierno y de Medio Ambiente también fue asesor de movilidad entre los años 2006 y 2010 fue asesor de la unidad de trabajo legislativo del entonces senador Gustavo Petro en un escueto comunicado publicado en la página digital de la Embajada de Colombia en Caracas indicó que el nuevo embajador cuenta con estudios en gerencia pública y planeación estratégica urbana Petro anunció el pasado viernes la salida del cargo de Benedetti y de su jefa de gabinete Laura Sarabia debido a un escándalo que involucra abusos de poder e interceptaciones ilegales por la pérdida de un maletín que contenía 7.000 dólares por otro lado Benedetti o se habla de 150 millones de pesos a pocas horas de su nombramiento sale el secreto porque es que no hay nada oculto que no salga a la luz lo dice la Biblia no hay nada que esté oscuro que no se manifieste resulta que este personaje Milton Regifo al igual que Benedetti eran personajes que hablaron en contra de Nicolás Maduro sí señoras y señores eran enemigos eran opositores a Nicolás Maduro y ahora tienen que venir con el rabo entre las patas agachar la cabecita y venir a decir señor presidente aquí estoy a pocas horas de haber sido nombrados salieron a relucir los antiguos tweets los que quedan porque el personaje trató de borrar lo más que pudo en los que Regifo criticaba al gobierno venezolano y después de esto después que salió y se hizo público él borró la cuenta de Twitter sin embargo gracias a Dios hay cuentas espejo y para eso hay hackers ok el 4 de abril del 2017 Regifo indicó en Twitter que el presidente Nicolás Maduro había perdido el control lo escribió así Nicolás Maduro perdió el control su salida debe ser pacífica me duele Venezuela un gran país el 22 de mayo de ese mismo año en otro tweet señaló lo siguiente dijo que Maduro era culpable de la corrupción en el país dijo y como por arte de magia desaparecieron Odebrecht y Reficar de páginas y diarios Maduro es el culpable de nuestra corrupción después en otro trino del 7 de febrero del 2019 indicó que Nicolás Maduro debía irse dijo lo siguiente él está destrozando el país se le acabó el tiempo fue impuesto por presión de Cuba dos meses más tarde el 19 de marzo del mismo año 2019 escribió que antes de Chávez aquellos otros robaban con una gran diferencia procuraron darle mantenimiento y sostener la industria petrolera incluyendo las instalaciones ninguna sociedad soporta ineficiencias ni a nombre de derechas y menos de izquierdas la salida debe ser negociada y pacífica así lo dijo el hoy embajador de Colombia en Venezuela ¿cómo les parece? ¿ah? ¿cómo les parece? esto señoras y señores es lo que ha publicado Milton Regifo ah se me olvidaba uno del 20 de febrero del 2015 dice drama del venezolano de a pie es que no quieren a un torpe Maduro pero tampoco se quiere a una oposición minoritaria criminal y dividida recuerden que en esa época estaba súmate y todo el mundo agarrado porque querían el puesto y Ramos Salud quería poder y todo el mundo quería poder bien esto señoras y señores es lo que dijo Milton Regifo Hernández para que lo sepan otro personaje que no quería a Maduro que habló en contra de él al igual que Benedetti recuerden que Benedetti había apoyado al gobierno intestino que comenzó siendo interino y se convirtió en intestino si y él apoyó desde un principio a Juan Gerardo Guaidó Márquez alia Juan Guizó bueno después le ofrecieron el cargo y saltaron la talanjera lo mismo pasó con Rengifo tanto que criticó y ahora cierra el pico mete la cola entre las patas y aquí estoy para servirle señor presidente como les parece déjame tu opinión en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompe costillas los quiero mucho bendiciones hasta la próxima y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com hasta la próxima ¡Gracias!